En este vídeo vamos a estudiar las configuraciones singulares de la muñeca de Wüller. Hemos dispuesto ahí la muñeca de Wüller, cumpliendo Navi-Hattenberg. Tenemos los tres giros, las tres articulaciones Tita 4, que gira a lo largo del eje Z3, Tita 5, que gira a lo largo del eje Z4, y Tita 6, que gira a lo largo del eje Z5. Hemos dispuesto como única distancia de sub 6, que es la distancia que hay desde el punto centro de la pinza hasta el punto final del vector terminal, distancia de sub 6 entre el punto de la muñeca y el punto final de la pinza. Para esa notación de Navi-Hattenberg, el problema ya está resuelto. Es una matriz que depende de Tita 1, perdón, de Tita 4, de Tita 5 y de Tita 6. Esa es la matriz. Y vamos a estudiar el Jacobiano, y a partir del Jacobiano vamos a ver cuando su determinante se anula. El Jacobiano, en este caso, el Jacobiano de la muñeca de Euler, dado que las tres articulaciones son rotacionales, vamos a estudiar el Jacobiano de velocidad lineal. El Jacobiano de velocidad lineal, hemos dicho en vídeos anteriores que se obtiene a través de la expresión Z anterior, ZI menos 1, Z3, producto vectorial de R6 menos R3. Y aquí tenemos el Jacobiano de velocidad angular, va a ser el eje Z3. Para la segunda articulación Tita 4 tenemos el producto vectorial de Z4 por R6 menos R4, Jacobiano de velocidad angular Z4. Y aquí tenemos, para la última articulación Tita 6, tenemos Jacobiano de velocidad lineal Z5 por R6 menos R5, Jacobiano de velocidad angular Z5. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es, dado que lo que vamos a estudiar es el Jacobiano de velocidad angular, es prescindir del Jacobiano de velocidad lineal de la muñeca, y centrarnos en el Jacobiano de velocidad angular de la muñeca. Este Jacobiano, la parte inferior del Jacobiano. Vamos a estudiar el Jacobiano de velocidad angular de la muñeca, y del problema cienártico directo, vamos a ver cuánto valen Z3, Z4 y Z5. Dado que el Jacobiano no es más que una posición física geométrica del robot, vamos a ver cuánto valen esos tres ejes expresados en el sistema de referencia inicial Z3. Tengo los datos, los datos por ahí, vamos a ver cuántos salían los datos del problema cienártico directo. Los problemas del problema cienártico directo, el primer eje Z3 es justamente el primer vector unitario constante 0, 0, 1. El Z4 se obtiene de la matriz de transformación homogénea 4 sobre 3. En esa matriz cogemos la cuarta columna, perdón, la tercera columna de la matriz de rotación, y ese dato salía menos senoetita 4, cosenoetita 4 y 0. Y la tercera columna del Jacobiano la obtenemos de la matriz de transformación homogénea de 5 sobre respecto a 3. Igual, cogemos de la matriz de rotación la última columna, y me quedaría la primera componente, sería cosenoet 4, senoet 5. La segunda componente sería senoet 4, senoet 5. Y la tercera componente sería 0. Bueno, pues, una vez determinado el jacobiano, vamos a estudiar las singularidades, o los puntos singulares, en la medida que el determinante de esta matriz, de este jacobiano de velocidad angular de muñeca, es igual a cero. De esa forma conseguimos que el rango, en lugar de ser tres, pase a ser dos. Vamos a calcular el determinante, vamos a ir por filas, cero menos seno de tita cuatro, coseno de tita cuatro, seno de cinco, segunda fila, cero, coseno de tita cuatro, tercera componente, seno de tita cuatro, seno de tita cinco, y la tercera fila, uno, cero, cero. Eso, igualado a cero, equivale a desarrollar, por ejemplo, por los adjuntos de esta primera columna, o bien por los adjuntos de esta última fila. En cualquier caso, a través del adjunto de la componente tres, uno, componente tres, uno, la suma de la fila de columna es número par, por lo tanto es positivo. Positivo el valor de dicha componente uno, y por su adjunto, o el determinante de su adjunto, que es la caja de dos por dos, menos seno de tita cuatro, coseno de tita cuatro, seno de tita cinco, y la segunda submatriz, la segunda fila de las submatrices, tiene componentes coseno de tita cuatro, seno de tita cuatro, seno de tita cinco, igualado a cero. Eso equivale, ahora calcula el determinante de esta matriz de dos por dos, multiplicado por uno, y nos queda componente uno, uno, por componente dos, dos, me quedaría, con signo menos, menos seno de tita cuatro cuadrado, por seno de tita cinco, y ahora con signo negativo, multiplicamos las componentes por encima y por debajo de la diagonal, que daría, menos coseno de tita cuatro cuadrado, por seno de tita cinco. Es igualado a cero, y sacando factor común, con signo negativo, el menos seno de tita cinco, lo que obtenemos es factor común de seno de tita cuatro cuadrado, más coseno de tita cuatro, elevado al cuadrado, que eso es uno, por lo tanto, las soluciones son para el seno de tita cinco igual a cero. ¿Cuándo se anula el ángulo, el seno del ángulo tita cinco? Pues, cuando tita cinco, o bien vale cero grados, o bien vale ciento ochenta grados. Y si ponemos la expresión matemática general, si damos más vueltas a la circunferencia, la solución sería cuando en tita cinco es igual a n por pi, siendo n un número perteneciente a los números naturales positivos. En nuestro caso, nos vamos a quedar con estas soluciones, que son soluciones en las cuales físicamente, y nos fijamos en el robot, en nuestra muñeca, en el caso de que tita cinco sea igual a cero grados, tendremos una alineación entre el eje zeta tres y el eje zeta cinco. En ese caso, vamos a dibujar cómo quedaría la muñeca. Queda la muñeca con el eje zeta tres perdón, es el eje zeta tres y el eje zeta cinco alineados. Habiendo girado tita cinco cero grados. Es un punto, esta solución primera, una configuración singular donde la muñeca está trabajando está trabajando en su límite de trabajo exterior. Y además, ya hemos visto en vídeos anteriores, que es un punto que se corresponde con múltiples soluciones del problema cinemático inverso. La otra posibilidad es la segunda solución. Equivale a girar tita cinco ciento ochenta grados y lo que haremos es superponer superponer, digamos, va a ser difícil fácil de dibujar. Ahora estaríamos girando aquí tita cinco ciento ochenta grados y nuestra muñeca, nuestra tercera articulación, la muñeca va a estar trabajando en la siguiente dirección y observamos en este caso que zeta tres y zeta cinco siguen estando alineados pero en direcciones opuestas. Bueno, pues con eso damos por finalizado el estudio de las configuraciones singulares de la muñeca de Euler. Gracias.